Muy buenas a todos, estamos en FreegameHD hoy comentando a LejotaJota Bienvenidos al nuevo vídeo del mercado de fichajes de la segunda semana de agosto Una semana la verdad que ha tenido fichajes muy importantes Pero bueno, no hay tantos como otra semana Entonces bueno, yo creo que este vídeo se va a hacer mucho más ameno Y yo creo que lo vais a agradecer, que no sea tan largo Bueno, vamos a empezar con los fichajes más importantes de esta semana Thomas Vermael en el central del Arsenal ha pasado por 19 millones Ha firmado por 5 temporadas para jugar al conjunto de Luis Enrique El conjunto del Barcelona, así que muy buena noticia para el conjunto de Valorana Porque estaban buscando también otro central más para reforzar la defensa Y bueno, pues han fichado a este jugador, que es un jugador por su expediente muy propenso a lesiones Pero la verdad que cuando juega, cuando está al 100% de su nivel Es un, yo creo que de los mejores centrales que se pueden tener Así que una muy buena elección por parte de Subizarreta, el director deportivo del Barcelona Y bueno, aparte de los 19 millones que ha pagado por el fichaje Tendrá que pagar también 5 millones en bonus Si el Barcelona ganase 2 Champions en las próximas 5 temporadas Los próximos 5 años Y otros 5 millones que aún no se ha especificado que son Pero bueno, están ahí también de bonus Y seguramente será por si ganan algún trofeo o alguna cosa parecida Entonces bueno, sería en total unos 30 millones Si se llegasen a cumplir todas estas condiciones Pero 20 millones fijos ya del fichaje Así que este ha sido el fichaje del Barcelona Pasando por el Real Madrid, Diego López, uno de los 3 porteros que había actualmente en el Real Madrid Se marcha al Milan, se marcha al Milan de Inzaghi Y bueno, pues se marcha por 4 temporadas, sería hasta 2018 Y se marcha sin que el Real Madrid reciba nada a cambio O sea, es un fichaje que ha hecho el Milan El Madrid se lo ha puesto fácil a Diego López Tenía un contrato, Diego López, hasta 2017 con el Real Madrid Pero bueno, pues seguramente por decisiones políticas, por decisiones deportivas El Real Madrid ha decidido desprenderse de este portero Un portero que lo ha hecho genial en esta temporada Pero que no tenía más sitio en el conjunto de Carlo Ancelotti Y bueno, pues pasa por nada Por nada al conjunto de Inzaghi Por 4 temporadas También Keylon Navas También ya era un secreto a voces Pero bueno, ha firmado ya esta semana Se lo presentaron el martes Y bueno, ha firmado por 6 temporadas Y ha costado 10 millones al Real Madrid Era la cláusula del Levante por este jugador Bueno, pues ya tiene un portero Que seguramente competirá junto con Iker Casillas Por el puesto titular en las competiciones Por ahora Iker Casillas va a jugar la Supercopa de Europa Pero más adelante no sabemos quién de los dos tendrá la titularidad Esperemos que sea Iker Casillas Que es el portero de toda la vida del Real Madrid Y el que más experiencia tiene Y el que más... Bueno, seguramente uno de los mejores porteros del mundo Robinho también Un jugador clásico Un jugador que todo el mundo conoce Bueno, ahora mismo estaba jugando en el Milan Pero bueno, pues parece que le han concedido su deseo De volver al Santos Y van a compartir la ficha del Santos y el Milan Para que pueda jugar en el Santos Ya que la ficha del jugador es muy alta Y bueno, pues van a compartirla Y ha firmado por una temporada en el Santos Robinho volverá al Santos Durante una temporada más Y los gastos los compartirán Tanto el Santos como el Milan Por último ya de los fichajes oficiales Luciano Vieto Jugador del Racing de Villanada Un jugador que está siendo una de las revelaciones en Argentina Un delantero revelación Pues ha firmado por cinco temporadas Y le ha costado siete millones al Villarreal Un equipo quizá menos conocido Pero realmente ha sido un fichaje que muchos equipos querían Está involucrado también el Valencia El Atlético de Bilbao Y bueno, pues es un fichaje que al final Finalmente se ha quedado el Luciano Vieto Se lo ha quedado el Villarreal Así que bueno, un fichaje importante Y bueno, pues esto ha sido todo por parte de los fichajes oficiales Y ahora vienen los rumores Rumores que están muy cerca Muy cerca de hacerse realidad Y la verdad es que son casi fichajes Vamos a empezar por el primero El más sonado que lleva ya mucho tiempo sonando Ángel Di María Fichaje que estaba ya a puntito de ser por el PSG Por el Paris Saint-Germain Pero se ha echado tras el PSG Ha dicho que el precio del jugador es muy caro Y han parado las negociaciones Así que por el momento podríamos descartar al PSG Como posible destino de Ángel Di María Ahora lo que suena mucho Pues el conjunto de Van Gaal El Manchester United Está diciendo que necesita un extremo como Ángel Di María Que nunca tienen uno Y que bueno, pues podría ser una posible salida Para Di María El fichaje, según los periódicos ingleses Rondaría los 68 millones Y bueno, pues sería un gran fichaje Para el conjunto de Van Gaal Y una gran pérdida para el Real Madrid También Raúl Jiménez La sensación ahora mismo que está votando el Atlético de Madrid Un delantero mexicano Que la verdad es que lo ha hecho en este Mundial Ha conseguido meter a México otra vez Justamente cuando iba a perder Le dio un gracias a un gol suyo Consiguieron mantenerse en la competición Y además es un delantero goleador En la Liga Mexicana Que está en el top de goleadores Tiene un portento físico tremendo Es bueno de cabeza O sea, sería un perfecto delantero Para la filosofía del Atlético de Madrid Saldría por 15 millones Esa es su cláusula Y bueno, pues también hay muchos equipos Que están compitiendo por este jugador Pero realmente el más favorito Para llevárselo es el Atlético de Madrid Y podría confirmarse antes de este miércoles Que, bueno, el fichaje de este jugador Así que es un rumor que está a punto de realizarse También Edison Cavani Jugador actual del PSG Delantero actual del PSG Tiene ofertas del Liverpool y del Arsenal Parece que no está muy contento en el PSG Y podría marcharse a la Premier League Tanto al Liverpool como al Arsenal Estaría encantado de tenerle El Liverpool acaba de perder a Luis Suárez Así que un delantero del calibre de Cavani Le vendría genial Y el Arsenal también necesita un refuerzo En su delantera Entonces, bueno, pues Cavani Vendría genial para ambos equipos También el cuadrado El jugador lateral Que está, bueno El jugador lateral y polivalente Porque puede jugar también De delantero, de defensa Puede jugar en muchas posiciones Y la verdad es un jugador muy completo Pues también mucha gente Se está preguntando ¿Qué pasa con este jugador? Sonó desde el principio de verano Pero no ha vuelto a sonar tanto Bueno, pues podría pasar Por 40 millones Que es la cláusula de rescisión Que pone la Fiorentina Para que salga este jugador Pues podría pasar Tanto al Barcelona Que es un equipo Que ya va sonando desde el principio Que ahora mismo Con la cosa de Dani Alves Que dice Luis Enrique Que está muy contento Con el Dani Alves y demás Pero no queda claro Si realmente se conforma Con Dani Alves O lo tendría ahí de suplente Bueno, pues podría pasar Tanto al Barcelona Tanto al Manchester United Como al Manchester United De Van Gaal El Manchester United La verdad está metido En muchos negocios Está sonando para muchos jugadores La verdad Cada vez que un jugador Se quiere ir fuera En el Manchester United Parece que tiene muchas ganas De fichar y de reforzar su equipo Así que yo creo que este verano Va a ser muy importante Para el conjunto de Van Gaal Yo creo que se va a reforzar Bastante bien Si consiguiese por ejemplo Lo de Di María Y lo de Cuadrado Ya tendría un equipo Muy, muy, muy potente Para competir en las ligas Y en las competiciones Y bueno, ya el último Que voy a comentar Va a ser el de Marco Reus Marco Reus, perdón El jugador que también Me comentáis mucho Que va a pasar con él Cuál es su futuro Que sonaba mucho Y ahora también Ha dejado un poquito de sonar Bueno, pues la cláusula De rescisión De este jugador Es de 25 millones Ahora mismo El equipo que más lo quiere Por así decirlo Sería el Bayern de Múnich Pero ahora mismo Hay una relación muy mala Entre el conjunto de Pep Guardiola Y el conjunto de Jargen Klopp Ahora mismo Los directivos están muy enfadados Porque bueno Ya le quitaron a Goche Le quitaron a Lewandowski Y bueno, pues quitarle también A Marco Reus Pues le parecería brutal Entonces bueno Las negociaciones Están prácticamente cerradas No van a aceptar Ningún tipo de negociación Y bueno El que sonaría ahora mismo El que está sonando En los últimos días Ha sido el Atlético de Madrid Está diciendo Que es un fichaje caro El jugador es caro Y además cobra también caro Pero por ahora Es el que está más cerca Viendo el panorama actual De todos los equipos Y demás Pues el que está más cerca Por ahora Es el Atlético de Madrid Y bueno Podría ser también Una revelación Que lo fichase El Atlético de Madrid La verdad Le vendría muy bien Como refuerzo Y el Atlético de Madrid Podría afrontar muy bien La próxima temporada Con este jugador Y nada Esto ha sido Todo el mercado De fichajes De esta semana Seguramente esta semana Habrá muchos más Todos estos rumores Pues posiblemente Se confirmen Y nada Decidme abajo En los comentarios Si veis que me he dejado Algunos O si veis que hay Algunos que es importante Bueno pues lo comentáis Abajo en los comentarios Y ayudáis también A los demás A enterarse también De los fichajes También recordad Que para estar atentos De las últimas noticias De fútbol De FIFA 15 Y de Pro Evolution 2015 Todo aquí En FreeGamers HD Y nos vemos En el próximo vídeo Un saludo chavales